Bienvenidos a nuestro canal de viajes. Hoy te llevaremos a un destino lleno de maravillas naturales y aventuras extremas, a Alaska. En este video te mostraremos los 10 sitios que no puedes perderte en este asombroso estado de Estados Unidos. Desde majestuosos glaciares hasta bosques infinitos, Alaska es un paraíso para los amantes de la naturaleza. Prepárate para descubrir paisajes impresionantes, fauna salvaje y experiencias únicas que te dejarán sin aliento. Así que ponte cómodo, prepárate para embarcarte en una increíble aventura y acompáñanos mientras exploramos los 10 sitios que debes ver en Alaska. Pero antes de comenzar, les recuerdo que pueden darle a la campanita y suscribirse para no perderse ninguno de nuestros videos. Número 1. Wrangle. Si vas a Alaska, tienes que ver Wrangle. Esta pequeña ciudad encantadora ubicada en el corazón del Bosque Nacional de Tongass te dejará sin aliento. Rodeada de impresionantes montañas, glaciares majestuosos y una exuberante vegetación, Wrangle es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Podrás explorar senderos escénicos, avistar vida silvestre única y maravillarte con la belleza natural que te rodea. Además, la historia y la cultura de la ciudad también son fascinantes, con sitios históricos y nativos que te transportarán en el tiempo. No puedes perderte la oportunidad de visitar Wrangle en tu viaje a Alaska. Te aseguro que será una experiencia inolvidable. Número 2. Ketchikan. Esta encantadora ciudad costera es un verdadero tesoro escondido en el estado más grande de Estados Unidos. Con su exuberante paisaje de bosques frondosos y aguas cristalinas, Ketchikan te dejará sin aliento. Pero eso no es todo, porque esta ciudad también es famosa por su rica historia pesquera y su vibrante cultura indígena. Pasea por las calles llenas de coloridas casas victorianas y admira los totems tallados a mano que cuentan historias ancestrales. Además, no te pierdas la oportunidad de disfrutar de actividades al aire libre como la pesca, el senderismo y el avistamiento de la vida silvestre. Ketchikan te ofrece una experiencia única en Alaska que nunca olvidarás, así que no lo dudes y planifica tu visita a este increíble destino. Número 3. Glacier Bay. Este es un lugar de una belleza inigualable que te dejará sin aliento. Imagina estar rodeado de majestuosos glaciares que se extienden hasta donde alcanza la vista, con picos nevados y aguas cristalinas. Es un espectáculo natural impresionante y una experiencia que nunca olvidarás. Además, tendrás la oportunidad de presenciar la vida silvestre en su hábitat natural, con ballenas, osos, aves marinas y mucho más. Glacier Bay es verdaderamente un paraíso para los amantes de la naturaleza y una parada obligada en tu viaje a Alaska. Número 4. Omer. Si vas a Alaska, tienes que ver Omer. Esta pequeña y encantadora ciudad ubicada en la península de Kenai te dejará sin aliento con su belleza natural y su ambiente acogedor, rodeada por impresionantes montañas, glaciares majestuosos y el inmenso océano. Omer es un verdadero paraíso para los amantes de la naturaleza. Además, es famosa por su pesca de salmón y su vida silvestre única, como las águilas calvas y los osos. Pasea por el famoso muelle de Omer. Disfruta de sus playas pintorescas y visita la galería de arte local para conocer la vibrante escena artística. Número 5. Skatway. Si vas a Alaska, tienes que ver Skatway. Este encantador pueblo situado en el sureste de Alaska te dejará sin aliento con su belleza natural y su rica historia. Skatway es famoso por ser un punto de acceso durante la fiebre del oro en Klondike a fines del siglo XIX, y aún conserva su encanto histórico en cada rincón, desde sus calles adoquinadas y edificios de época hasta el impresionante paisaje montañoso que lo rodea. Skatway te transportará a una época pasada llena de aventura y emoción, ya sea que desees hacer senderismo, disfrutar de paisajes impresionantes o aprender sobre la fiebre del oro. Skatway tiene algo para todos. No te pierdas la oportunidad de explorar este tesoro escondido en Alaska. Te aseguro que será una experiencia inolvidable. Antes de continuar, les recuerdo que si les está gustando el video, les agradecería mucho que le diesen al like y al botón de suscribirse. Número 6. Kenai is yours. Este lugar te dejará sin aliento con su belleza natural y paisajes impresionantes. Los majestuosos glaciares, las aguas cristalinas y las montañas escarpadas conforman un escenario realmente asombroso. Podrás presenciar el espectáculo de enormes icebergs rompiéndose y escuchando el estruendo de los glaciares mientras se desprenden. Además, tendrás la oportunidad de ver una gran variedad de vida silvestre, como ballenas, focas, leones marinos y aves marinas. Kenai is yours te llevará a otro mundo, un lugar donde la naturaleza muestra toda su grandeza y te hace sentir pequeño ante su magnificencia. No puedes perderte esta experiencia única en Alaska. Número 7. Katmai. Este destino es simplemente espectacular y una experiencia única en la vida. Katmai es famoso por su increíble población de osos pardo y sus impresionantes paisajes naturales. Imagina presenciar de cerca a estos majestuosos animales pescando salmones en los ríos o jugando en las praderas. Es una vista que te dejará sin aliento y te conectará profundamente con la belleza y la grandeza de la naturaleza. Además, podrás explorar sus senderos escénicos, descubrir impresionantes cascadas y disfrutar de la tranquilidad de este entorno pristino. Si estás buscando una aventura inolvidable, en Alaska no puedes perderte de Katmai. Número 8. Denali. Es simplemente impresionante. Denali, también conocido como Monte McKinley, es la montaña más alta de América del Norte y se alza majestuosamente en el Parque Nacional Denali. La belleza de esta imponente montaña te dejará sin aliento. Además, el parque ofrece una gran variedad de actividades al aire libre, como senderismo, avistamiento de vida silvestre y exploración de glaciares. El paisaje es simplemente espectacular, con vastas extensiones de tundra, ríos caudalosos y una flora y fauna muy únicas. Número 9. Anchorage. Esta ciudad es simplemente espectacular. Rodeada de montañas majestuosas y un paisaje natural asombroso, Anchorage te dejará sin aliento. Puedes explorar el Parque Nacional de Chugach, disfrutar de la belleza del lago Hood o aventurarte en emocionantes actividades al aire libre, como el senderismo, el kayak o el avistamiento de ballenas. Además, Anchorage cuenta con una animada escena cultural con museos, galerías de arte y festivales que te sumergirán en la historia y la tradición de Alaska. No importa la época del año en la que visites, Anchorage siempre te recibirá con los brazos abiertos y te regalará recuerdos inolvidables. Número 10. Huneau. Si vas a Alaska, tienes que ver Huneau. Esta increíble ciudad te dejará sin aliento con su belleza natural y su encanto único. Ubicada en medio de las montañas majestuosas y rodeada de glaciares imponentes, Huneau es el sueño hecho realidad para los amantes de la naturaleza. Puedes explorar senderos escénicos, hacer kayak entre los fiordos o incluso avistar ballenas en las aguas cercanas. Además, la ciudad en sí tiene una historia fascinante y una cultura vibrante. No te pierdas la oportunidad de visitar el capítulo del estado de Alaska, admirar los edificios históricos y disfrutar de la deliciosa gastronomía local. Huneau te conquistará con su majestuosidad y te dejará recuerdos imborrables. No te lo puedes perder. Con esto llegamos al final de nuestro emocionante recorrido por los 10 sitios imperdibles de Alaska. Esperamos que hayas disfrutado de cada paisaje y que te hayamos inspirado a visitar este increíble destino. Recuerda que Alaska ofrece una variedad de experiencias únicas que te dejarán recuerdos imborrables. Si te ha gustado este video no olvides darle like y suscribirte a nuestro canal para más contenido de viajes fascinantes. ¡Hasta la próxima amigos!